Aunque la relación de Rocío Carrasco con gran parte de su familia no atraviesa ni mucho menos su mejor momento e incluso amenaza con romperse del todo y abrir todavía más distancias con la que será la emisión de la segunda parte del documental, lo cierto es que las cosas realmente no son del todo como parecen, tal y como se ha dejado caer durante las últimas semanas e incluso ha planteado Carlota Corredera, Ana María Aldón en esta ocasión sorprende con un comunicado de última hora, prácticamente no cambia todo y es que la mujer de Ortega Cano asegura ahora mismo no se van a sentar a hablar, pero yo sé que Gloria Camila se cree, muchas cosas de Rocío Carrasco son hermanas, lo normal es que hablen, lo que no es normal es como están ahora, un comunicado que abre puertas no solo para que las hermanas finalmente se unan, sino que deja a Gloria Camila entre dos aguas. ¡Suscríbete al canal!